Y hoy, debido a todos los mensajes que hemos estado recibiendo a través de, bueno, llevo, yo creo que como una semana. Y yo que tengo mi pareja, mi novia es colombiana y mi hijo es colombiano riqueño, entiende, que nosotros, o sea, no es que esté tan empapado de la situación, pero me afecta y la afecta a mi descendencia. La verdad es que no estamos muy empapados y por eso hemos decidido, ¿verdad? Escofil tiene una fuente, un contacto que vamos a comunicar vía teléfono, vía satelital, para que nos oriente al respecto de qué es lo que está pasando. Obviamente a mí me encantaría hablar, pero no me he orientado a lo suficiente, así que creo que lo más prudente es hablar con alguien que, ¿dónde él está? ¿En Medellín o en casa? Pero entiendo que ha participado de las protestas. Ajá, pero creo que Cali, que es de donde es Maru, está como más fuerte la situación. Yo tengo un montón de videos aquí que Maru me envió que no los ponemos porque nos votan desde YouTube, pero que están de tiro a gente así en seco, a quemajopas, casas, edificios prendidos en fuego, la policía. Bueno, en verdad es que uno como no sabe ni lo que está pasando porque es imposible que esté pasando esto de parte del gobierno, ¿entiendes? Como que uno está, si fuera el pueblo revelado, pues ah, puede ser el pueblo revelado, pero que el gobierno actúe de esta forma es como, el gobierno está para el pueblo, no para abusar del pueblo, ¿entiendes? Y no en esta, olvídate de lo económico, están matando gente literal. Por protestar. Por protestar. ¿Qué es lo del video que tú viste, Scofield, que me contaste? Y antes de eso voy a decir, porque hay gente también que me escribe como que, ah, que hay otra gente robando y qué sé yo, y me estuvo curioso que alguien de mismo Colombia me envió una información y me puso, es triste. Y sí, hay gente que se va a aprovechar siempre estas situaciones que, que, para robar y cosas. O sea, pero no, eso no justifica el que alguien, como lo que vi, un chamaco caminando por la calle, hay unos guardias en la motora y el último guardia le da un tiro al tipo y sigue su motora y el tipo se cae ahí y ya, ¿entiendes? Y está grabando alguien de un balcón normal, ¿entiendes? Porque está viendo la situación, pero que esta persona va caminando por ahí solo, era uno solo, o sea, no se veía gritando ni nada, ¿sabes? Como que, y le dieron un tiro, metieron gente en un, en una guau y les prendieron gases, o sea, está, vi una mamá llorando porque le mataron al nene, hay otro de los panas cogiendo al pana porque también le lo mataron. Ah, la mamá llorando que, yo vi una señora que abrió como una sábana y dijo, ah, anda, y se jodió la sábana porque parece que era su familiar ahí destruido y no quería ni verlo de esa forma y se desboronó, ¿no? Entonces, aparte de, también he visto videos de guardias tirando bombas a las casas, al building, a los buildings. Están quemando casas, se quedaron con gente adentro, o sea, como que la, la, obviamente hubo una protesta, o que sé lo que está pasando, pero mejor dejo que el pano lo explique perfecto. Pero que está cabrón, como que, o sea, están matando cabrón a todo el mundo, o sea, van por ahí como sin, sin ninguna razón, cabrón. Vi una tabla que posteaste en donde dice la cantidad de muertes que ha habido por protestas por país y, ajá, Colombia está disparado a otros niveles. Pues nada, no creo que este episodio sea así de súper feliz. Es un episodio, ¿verdad? Nosotros educándonos un poco, tratando de informar un poco a la audiencia que tenemos, obviamente fuera de Colombia, porque la gente en Colombia está mucho más empapada. Tengo entendido que se está hablando hasta de cortar el internet allí. Sí, eso me dijeron. Y pues, también esta es nuestra manera de... Eso es lo que se está comunicando, por eso es que están como que desde allá, para que todo el mundo riegue la noticia, porque puede que los dejen mudos, pueden que dejen al pueblo mudo, ¿entiendes? Sin comunicación. Entonces, pues, está de parte de nosotros, crear conciencia con otros gobiernos, por ejemplo, que se meten cuando pasan estas cosas. Y no quiero decir, porque después uno viene y dice, no, que se metan los americanos a ayudar, sí, pero después dicen, no, pero se metieron con el interés de esto, ¿entiendes? Whatever, pero necesita alguien, ¿entiendes? La ONU, yo creo que... La ONU es lo perfecto. Los que están como... declararon un abuso de poder, pero alguien tiene que entrar a ayudar, que definitivamente no van a ser el Colombia, porque Colombia lo tienen, el gobierno tiene secuestrado al pueblo, ¿entiendes? Creo que en Cali cerraron el aeropuerto y todo, ¿sabes? Pues vamos a hablar de eso, quiero brevemente... Y vienen de una cuarentena también, la cuestión, la parte de que se cerraron el aeropuerto, yo creo que lo cerraron desde antes por la cuarentena, porque ahora se supone, Colombia está cerrado, completo, o sea, ahora hay mito a estas protestas, la gente la está haciendo, pero se supone que tampoco estuvieran en la calle, que es de donde también se está recostando el gobierno, de mira que estás quebrantando también el toque de queda, toda esta pendeja, ¿entiendes? El gobierno se... digo, aquí ya adivinando time, pero el gobierno podría decir, esto es perfecto decir, vamos a secuestrar al pueblo, que no puedan salir con la excusa de salieron a la calle, están al garete, están contagiándose, no salgan porque a la que salgan ponen en peligro el mundo.